Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, feliz de estar nuevamente por acá. Muy contenta. Nati, contanos, ¿qué preparamos en especial para la mesa del 31, para el viernes a la noche? Bueno, lo más importante es entender que hay rituales populares que se celebran generalmente en todas partes del mundo, como el tema de las uvas, que veo ahí atrás. Bueno, el tema de las uvas tiene un gran simbolismo, por ejemplo, con el pueblo de Israel, ¿sí? Y también con el dios Dionisio. Tiene que ver mucho con la alegría de vivir y el placer para el próximo año. Digamos, comer esas 12 uvas... Yo las uvas las tenía como una tradición española, porque suenan las campanas, una por cada mes del año, y en ese momento te metías una uva, pero no sabía que venía de Israel. Sí, sí, es muy antiguo, porque en realidad las uvas las comían los que tenían mucho dinero. Entonces es un símbolo de prosperidad, es un símbolo de placer y de mucha alegría, tipo los reyes, ¿no? Así que las uvas representan eso. Igualmente, podemos cambiar, podemos usar también lo que serían las frutillas, las fresas o cerezas, que también representan algo parecido. Frutos rojos. Que tiene que ver con tener salud el próximo año. El brindis que hacemos, cuando nosotros decimos vamos a brindar, el acto de decir la palabra brindar significa brindar salud. Aprendamos un poquito de las palabras, porque en realidad lo que estamos haciendo es pedir salud justamente para el próximo año, y que estemos vivos y que tengamos fuerza y alegría en esa próxima vida que se avecina con el año que está iniciando. ¿Por eso es cuando uno brinda dice salud o no? Exactamente. Por eso cuando brindamos decimos salud. No sabía que era por eso, ¿eh? Exactamente. También hay otros rituales, ¿sí? Por ejemplo, estar de la maleta. Poner una maleta atrás de la puerta o el pasaporte en la mesa cuando estamos brindando. Y también dar la vuelta a la manzana a muchos con la maleta con esta ilusión de viajar. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? La maleta también nos habla de mudanza y a veces, por no ser bien claros, terminamos creando un potencial para el próximo año que tiene que ver con quizás separaciones o mudanza de lugar. Así que tenemos que tener bien en claro que si es viajar, mejor el pasaporte, es más fácil. No tengo que poner la maleta en la puerta y por ahí tenerlo encima o tenerlo en mi cartera. Además, Nati, vos imagínate, ponele, a ver, 12 y 10. Viste que mucha gente sale a la vereda, brinda y sale a la vereda, no sé por qué. Y vos imagínate, dándole vuelta a la manzana con una valija. Va a decir, este muchacho, o está llegando, pero si cuando ya empiecen a haber varios, que hay una carrera, que hay que tapar. No sé si quedaría tan bien ante la vista de los vecinos, salvo que lo hagan todos. Claro, por eso lo mejor es el pasaporte. Y aparte es más claro. Me da la sensación que es mucho más puntual, ¿no? Quiero viajar y el pasaporte especialmente salir del país. Nati, no sé si conocés vos de esta tradición, si es algo universal. En Brasil se estila mucho vestir solo de blanco durante el Año Nuevo. Sí, esto tiene que ver porque el blanco en realidad se hace en las iniciaciones. Es un símbolo como de bautismo. Para que lo tengamos como una idea sería como un papel en blanco, donde uno puede escribir algo nuevo. Nos habla de pureza, de limpieza, pero tenemos que entender que los colores en realidad es una repetición. La mayoría se viste de blanco, ¿sí? Pero los colores en realidad nos hablan mucho de la parte emocional, del color que nos hace sentir más fuertes o más genuinos. Entonces, por ahí con el tema de la vestimenta, yo diría que más que nada nos pongamos algo que nos haga sentir realmente en congruencia como nos sentimos. Porque por ahí el blanco, por esta tradición o esta repetición, terminamos vistiendo como en este papel en blanco y terminamos generando un vacío en el próximo año. Porque pasa eso con el blanco. El blanco es la nada, es el vacío, ¿sí? Arrancamos de cero. En cambio, el negro, claro, el negro es atraer la energía. Entonces, yo me quiero llenar de energía el próximo año. Entonces, yo me visto de negro, por ejemplo. Y todos los años me visto de negro porque lo que quiero es atraer, absorber la energía, que toda esa energía de inicio entre, digamos, simbólicamente para mí. Ah, mirá que bueno. Decías recién de limpieza. ¿Por qué decís que hay que barrer el 31 de la noche, barrer desde adentro hacia afuera? Sí, en realidad esto es una traición que más allá de que se haga mucho a fin de año, tiene que ver con el tema de las brujas y las escobas. Vieron que cuando hablamos de brujerías y demás, nos viene la imagen de una mujer volando en una escoba. Las escobas siempre se usan los rituales como un tema de limpieza. Y cuando barremos generalmente de noche y en especial en una fecha como sería el primero, lo que estamos sacando son las energías viejas. Es decir, que no vuelva a entrar la repetición del año anterior y por ahí cuando pasaron cosas muy dolorosas en esa casa o en esa familia, lo mejor es barrer como diciendo que salga el dolor, que salga la tristeza o que salga la pobreza. Con esa idea, barrer apenas inicie el año, también es un gran símbolo. Nati, y para los que nos consideramos agnósticos y más bien escépticos de todo este tipo de creencias o tradiciones o rituales, ¿qué nos recomendás? ¿Brindar, bailar y chau? Lo que más recomiendo es hacer balance. En realidad los rituales son un símbolo, ¿sí? Es un símbolo donde uno, por ejemplo, muchos hacen cábalas en el fútbol o cuando por ahí se van de viaje, porque sus propios miedos, o sea, el ritual nace de enfrentar miedos, ¿sí? Muchas personas rezan cuando están en la ruta, porque en realidad frente a cosas que por ahí no podemos controlar aparece el ritual como esa arca que nos viene a salvar. Pero lo más importante entender que al inicio del año, el fin de año, marca la finalidad del próximo año. Lo más importante que tenemos que tener claro es qué queremos, porque si no sabemos lo que queremos, no vamos a concretar nada. Entonces, lo primordial en estos días que estamos finalizando y los primeros días del año es poder hacer un balance de lo que me dejó el 2021, es decir, el agradecimiento. Quien no puede agradecer lo que se le dio, se le quitará. Esto está en una, por ejemplo, de las parábolas de Jesús. Al que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará lo poco que tiene. ¿Qué es lo que le falta a la gente? Gratitud. Porque siempre nos quejamos porque queremos más y esto no viene mucho del ego. Entonces, es un momento de agradecer lo que sí tuvimos. Puede ser salud, puede ser el tema de estar unidos a nivel familiar, el dinero, tener trabajo, en fin, cada uno agradecerá. Y lo segundo es qué quiero para el próximo año. Y ser claros con las metas, porque en nuestras palabras están las claves de por qué no logramos algo o por qué sí lo vamos a lograr. Por ejemplo, lo que tenemos que sacar es la palabra económico. Las personas que quieren estar bien económicamente van a generar pobreza, porque la palabra económico significa achicar, significa economizar, no significa generar más ingresos de dinero. Entonces, eliminemos esa palabra, especialmente cuando estamos queriendo generar dinero, al igual que la palabra libertad financiera. Porque financiar también nos va a llevar a cuotas. Por ende, esas palabras, por ejemplo... ¿Y cómo tengo que poner entonces, por ejemplo? ¿Quiero estar mejor? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Quiero ganar más dinero? Yo siempre... Sí. No, yo siempre les digo lo mismo. Quien piensa en ganar más dinero es el pobre, la mente pobre, que siempre está en carencia y necesidad. Tengo mente pobre. No pensemos en dinero. No. Claro, pensemos en lo que querés. Hacé una lista como si tuvieras a alguien que viene y te... Como si tuvieras un papá Noel que viene a traerte todo. Decir, ¿qué querés? Bueno, quiero viajar a Roma. Bueno, viajo a Roma. ¿Cuándo? En el año 2022. Bien. ¿Qué quiero? También quiero un auto nuevo. ¿Qué auto? ¿Qué modelo? ¿Sí? ¿Y cuándo? Hasta bueno. ¿En qué año? Mirá que yo lo anoto, ¿eh? Yo lo anoto. Quiero esta camioneta, modelo tanto, de tal marca y todo. Lo anoto así. Cuanto más claro es, es más fácil para la mente dirigirse, accionar hacia eso. Porque cuando no ponemos las cosas claras, literalmente no lo logramos. Entonces, muchas veces las personas piensan en generar más dinero para poder comprar lo que quieren. Y es al revés. Yo tengo que centrarme en qué quiero literalmente material, que es más real, que el cómo lograr las cosas. Entonces, el mejor ritual que podemos hacer es decir bien qué quiero y que sean cosas materiales. No pensemos en cuánto dinero queremos ganar. ¿Por qué? Porque con la inflación se nos cambian los números. Entonces, hacé de cuenta que lo mejor es pensar en cosas. ¿Qué quiero? ¿Quiero una casa más grande? ¿Quiero un campo? ¿Quiero viajar? ¿Quiero una relación amorosa? Bueno, acá con el tema de las parejas es muy importante. ¿Cómo se pone ahí? ¿Quién pide una pareja? Bien. ¿Quién pide pareja va a pedir una pareja? Son dos. Por ende, va a atraer personas que están en pareja y que son infieles. Por ende, dejen de pedir pareja. Y lo más importante es decir qué es lo que quiero. Por ejemplo, otra de las frases es formar una relación. Guarda con formar una relación porque uno se transforma en cupido formando relaciones. Lo más importante es ordenar qué quiero. Un hombre, una mujer y cómo es ese hombre o mujer. Poner características literales de esa persona para poder enfocarnos mejor en ese resultado que queremos materializar. Ahí está. Bueno, tomaste nota, Fede, de todo lo que hay que hacer. Algunas cosas, algunas cosas. Lo vamos a poner. Y eso... Interesante el origen de lo de las 12 uvas. Me encanta. Eso lo anotamos y lo tenemos bien listo para el 31 de la noche. Nati, gracias. Muchas gracias, Nati. Gracias a ustedes. Muy feliz año para todos. Dale, feliz año.